La gente esperaba más, ¿vosotros también? Bueno, es el primer partido de la temporada, normal, ¿no? Esa tensión, pero seguramente estaremos mejor en el primer partido de Liga. Bueno, a James y Cristiano les veo que no están preocupados, pero oye, tal y como se veis al Madrid empieza el baile ya. Estaremos mejor en el primer partido de Liga. Bueno, a James y Cristiano les veo que no están preocupados, pero tal y como se veis al Madrid empieza el baile ya este domingo, ¿no?